Mejorar la red vial con énfasis en la movilización de las personas y la conectividad logística es una de las proyecciones de FOBIAL para el próximo año e invertir más de 100 millones de dólares. Pero antes pretende finalizar el paso multinivel Naciones Unidas, el cual ya tiene un avance del 57%. Prácticamente ya de la obra total, en el caso específicamente del túnel, que es la concentración de trabajo que tenemos, ya está la armaduría y el colado de casi toda la parte esta de los 123 metros. Aquí tenemos prácticamente un avance del 50%. El viceministerio de Transporte, por su parte, pretende invertir 5.96 millones de dólares en la construcción de un nuevo sistema de transporte público. Ya estamos trabajando y ha concluido ya la prefactibilidad para el segundo tramo del Citrán, que va de Santa Lucía a Sollapango y de la 33 hacia Santa Tecla. Esto es importante porque el próximo año nosotros continuamos con la modernización. Estas proyecciones se dieron a conocer durante la presentación del balance del trabajo realizado este año del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y FOBIAL. Es un total de 429 proyectos en 2015, con una inversión consolidada de 254.45 millones de dólares, superior en 40 millones al 2014. Este 2015 se generó 9.630 empleos directos y más de 28.000 indirectos, duplicando las cifras de vacantes del 2014, cuando se contabilizaron 4.872. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Santofal.